Gracias a los vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz, esta parcela de Aldaya en Sabalgana se va a convertir en un fantástico espacio de encuentro que va a contener una pista de patinaje y en su interior varias pistas multideporte, arbolado nuevo, mobiliario urbano, en definitiva un espacio muy adecuado para las familias y para todas aquellas personas que quieran hacer ejercicio físico. Este proyecto se presentó en el Programa de Participación Ciudadana Mejorando Vitoria-Gasteiz-Gasteiz Obetus y fue refrendado por el Conjunto de la Ciudadanía. Eta horrela, gimear dugo Vitoria-Gasteiz. Denón parte hartza bultzatus, gure iría Obetseko.